Cheers from the crowd, raise my hands, I want Número uno, I am the one Por la raza, tu mala casa Ataca, ataca, porque pa' mi tierra donde nací Cree que pueden conmigo, no es así Mejor piénsalo dos veces, for you stuck to me Enemigo, no amigo, we all enemies Put your hands up Put your hands up Con las manos arriba, con las manos arriba Sube sus manos arriba Put your hands up Con las manos arriba, con las manos arriba Sube sus manos arriba Put your hands up